Shalom Ubrahá, muy bienvenidos a nuestro encuentro de 5 minutos de Torah, Shavua Tov Ume Borah. El Shavarach inaugura el pensamiento de nuestra semana con la complejidad que representa la mirada del de afuera. La mirada que no siempre es una mirada de salud, una mirada curativa, una mirada positiva, llamémosla también, porque en última instancia están aquellos que los ojos son ojos para el mal. Y así como hay una yona hará, hay una lengua del mal que vilipendia, que calumnia, está también el ayn hará, el ojo del mal. En su tercera bendición, intento de maldición a Benézrael, Bilaam, el hechicero entre las naciones, un profeta de menor rango, muchísimo menor rango, pero profeta al fin entre las naciones, compara a Am Israel con Ganot Ale Nahar, una suerte de jardines plantados a lo largo de un río. Los jardines plantados a lo largo de un río son especialmente exuberantes debido al suministro constante del agua. De acuerdo con el significado simple del versículo, Bilaam Harashah, finalmente, el malvado, el perverso, compara la belleza y la grandeza de Am Israel con la de un magnífico jardín, que Ganot Ale Nahar. En Midrash, sin embargo, en Taná de Beliabu, Taná de Beliabu Rabba, en este caso, explica este versículo de manera diferente. ¿Qué se entiende, pregunta el Midrash, como jardines sobre un río? Esto se refiere, dice el Midrash, a los maestros de escuela entre el pueblo de Israel, que producen sabiduría, comprensión, conocimiento e inteligencia desde su corazón y enseñan a los alumnos a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Interesante definición del Taná de Beliabu Rabba. La imagen del agua dulce de un río que produce una hermosa y exuberante vegetación se entiende aquí como una metáfora para los maestros de la Torá, para el Moré, para el Rabba, quienes comunican a sus alumnos la belleza y la magnificencia de la vida y los valores de la Torá. Metivor Chalón, padrino de Slonin, uno de los abanderados del genu, de la educación, explicó que el Midrash se refiere aquí a la necesidad de exponer a los niños y estudiantes a la belleza y la alegría de la vida de la Torá. No es suficiente enseñar, decía el autor. Los padres y los educadores deben permitir que sus discípulos experimenten la gratificación de la Torá, que se puede disfrutar como la vista de un magnífico jardín. Y así, el Midrash comparó a la Sagrada Torá enseñada por los maestros con la vista impresionante y estimulante de un exuberante jardín sostenido por un suministro saludable de agua. Metivor Chalón explicó que por esta razón, Tarná de Beliau aplaude aquí los esfuerzos de los maestros que producen los resultados deseados desde su corazón. Recuerda en el principio, la inteligencia, la comprensión, la sabiduría y el conocimiento desde su corazón. Enseñar y educar de una manera que evoca alegría y entusiasmo requiere una inversión emocional. Requiere no solo las habilidades para comunicar la información de manera clara y efectiva, sino también una muestra genuina de amor y preocupación por el niño o el estudiante. La alegría de la Torá a la que se alude en este versículo solo puede evocarse cuando enseñamos y atendemos nuestras tareas desde nuestro corazón, que sincera y desinteresadamente muestran devoción, apreciando su potencial y esperando ansiosamente su plena realización. Y de aquí comienza Ganot Ale Nahar, el escenario de esos jardines que están allí, sobre ríos, ríos que están pletóricos de agua, el agua de la Sagrada Torá. Que tengamos una magnífica jornada y una mejor semana.